qué pedo mis queridos confis cómo están chicos bienvenidos al nuevo vídeo qué pedo pichis confis cómo están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con el xavi y el día de hoy señores la verdad es que el día de hoy estamos grabando bueno más bien el día de hoy señores tengo un poquito medio inflamada la garganta no me arde no me duele tengo un poquito inflamada la garganta web pero es porque bueno me había aventado lo que eran tres días de streaming prácticamente tres días de directo lo cual nunca había pasado y nos echamos un directo de ocho pinches horas chicos ocho pinches horas de directo y pues bueno si no lo has visto chicos pues bueno no mames entonces ve a mi canal carnal ve a mi canal y ahí en la sección de vídeos obviamente iba a ser lo que es el directo que hicimos jugamos fortnite jugamos dragon ball z fighter z jugamos jugamos lo que es rainbow 6 al final y pues bueno ya saben que siempre nos privamos en el pinche rainbow 6 así de que pues bueno chicos este vídeo lo estamos grabando lo grabó precisamente el mismo día que salió el nuevo tráiler de lo que es el nuevo bueno lo que es el tráiler de or break vale que al parecer pues bueno va a ser mismo de la operación quimera de acuerdo entonces chicos la verdad es de que estamos grabando precisamente este vídeo ahora mismo en con el afán we de poder hacer una vídeo reacción vaya we vamos a hacer lo que es una vídeo reacción a lo que es el nuevo vídeo vamos a hacer lo que es una nueva una vídeo reacción a lo que es el nuevo vídeo el nuevo tráiler we de la operación quimera o en este caso de hot break así de que sin más tanto pinche preámbulo we y tantos pinches mamadas we vamos directamente a ver qué pedo con el nuevo tráiler la verdad es que está fascinante chicos la verdad es que está súper súper genial así de que lamentablemente está con subtítulos en inglés me quise esperar un rato para ver si ubisoft latinoamérica lo sacaba pero ya se tardó bastante entonces bueno dije bueno pues ya ni pedo la cuestión es de que ver es la cinemática y más o menos entender qué es lo que va a pasar de acuerdo así de que pues bueno chicos venga vamos a ver lo que es el pinche el tráiler away ah 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 ok ah a a ah ah a Y 6, envíenlo rápido Antes que esto se desvanezca Ay papayas de Zelaya No mames confía La neta esto va a estar muy muy chingón Ahí está diciendo la nueva fecha Que va a ser de marzo 6, abril 3 Y pues bueno obviamente va a ser lo que es En el invitacional Va a ver lo que son colecciones exclusivas precisamente Que es lo que estamos viendo en este momento chicos Y pues bueno la verdad es que El trailer está muy muy chingón La que vimos ahí wey era precisamente lo que era Ash Estábamos viendo ahí lo que es esta Ash wey Precisamente solicitando que envíen a lo que era Termita Y que enviaran precisamente también a lo que era el Doc Entonces dice que pues bueno Que no están en una jurisdicción wey No están dentro de su área de jurisdicción Y que pues bueno que después le tenía Le iba a explicar un poco más tarde no Que en este caso iba a haber problemas a él No sé creo que estaban así como que en una hora Estaban así como que Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos repetir wey Eh vamos a ver vamos a empezar desde aquí de esta zona Bueno más o menos les voy a empezar a les voy a decir Que es lo que yo entiendo Yo sé que muchos hablan inglés y la chingada Si ya sé que son pinches bilingües wey Pero yo no cabrón Yo no soy pinche bilingüe wey Entonces yo nada más les voy a dar a entender Así los que no saben Les voy así como que más o menos a dar a entender Que es lo que va Que es lo que está platicando ahí lo que es primeramente Ash Para empezar chicos Para empezar primeramente estamos viendo Ahí lo que es el personaje de Ash O bueno en este caso lo que es el agente de Ash Vale Anteriormente vimos que según estaban ahí Lo que eran los ¿Cómo se llama wey? Lo que eran los aliens wey Obviamente como en las películas No wey entran así como que Una tipo casa de aliens Y empiezan así como que A jalar a los pinches miembros No wey bueno en este caso A los miembros de las películas No se vayan a otro tipo de miembros wey Entonces Están jalando ahí a lo que son Este los oficiales O los agentes los empiezan a jalar Lo que son los pinches zombies wey O los aliens Y pues bueno Empiezan a quedar poco a poco Empiezan a reducir lo que es el grupo Entonces ahí lo cortan wey Y pasan la toma precisamente de aquí de Ash Y es la que vamos a ver ahorita Vamos a ver Ok Es lo que yo les comentaba Que precisamente no están en su No es una operación De su jurisdicción vaya No es una operación de su jurisdicción Ok Dice que tienen un pequeño Que hay que ir a un pequeño Ah dice que tienen Están yendo a ver un pequeño enemigo wey O que tienen un pequeño enemigo aquí Que están yendo a ver un pequeño enemigo aquí Algo así más o menos Ok Dice que esto Esto es un terrorismo wey Esto es un terrorismo en Estados Unidos Si mal no me equivoco Hey still need use Creo que así más o menos Le dice así como que Esto es terrorismo Y está pasando en Estados Unidos Aquí le está diciendo Que tienen que enviar a Termita y a Doc Vale Aquí le están diciendo Que tiene que enviar a Termita y a Doc O sea no mames Si está diciendo Que tienen que enviar a Termita y a Doc Quiere decir wey Que va a haber plataformas Que van a estar cubiertas wey Quiere decir que va a haber plataformas Que van a estar cubiertas Y que bueno Va a tener que estar Termita Para poderlas abrir Y obviamente el Doc Es para que de alguna manera Wey la gente que vaya a estar herida Le vaya a estar reviviendo Lo que no sabemos Es si a Doc En este modo de operación Le vayan a dejar Lo que son los mismos Tres dardos O le vayan a aumentar Lo que son los dardos de vida La verdad es que eso todavía No lo sabremos Hasta que venga Lo que es la invitacional Eh dice Y hay Hay una Es que eso Lo de Ned No lo entiendo muy bien Pero dice que hay Eh Hay Yo Yo Y un Ah ok 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 Quiero entender que dice Yo y uno de Rusia wey Te explico después Le dice wey Yo y uno de Rusia Y yo Uno Y yo Junto con uno De Rusia O con el de Rusia wey Un pedo así wey Yo junto con el de Rusia wey Eh dice Yo junto con el de Rusia Dice Ah dice Junto con el de Rusia wey No Junto con uno de Rusia Oh no mames wey A ver quiero yo entender eso And 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 Of The Russians wey Entonces si quiero decir que es Eh Y yo Junto O Junto con el de Con uno de los de Rusia wey Algo así wey Más o menos Dice Después te explico Le dice aquí no And 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 Y Y al Y al Y al Dice Envía También Eh Eh Dice También envía rápido Envía rápido Envía el tema rápido De los Six Y Y Y Y Y después así como que los bajan O después los descargan O un pedo así wey Más o menos El que se sepa El que sepa lo que está diciendo Espero me lo pueda dejar aquí abajo wey En los comentarios wey Aunque ya después esperemos que ya lo saque Ubisoft Latinoamérica Aunque ya después espero que lo saque Ubisoft Latinoamérica Ya traducido Es que de verdad chicos No mames Esa era Ash wey Esa va a ser la Ash de Elite Confis No mames wey Es que de verdad No no mames Está muy muy cabrón Va a salir precisamente el 6 de marzo Hasta lo que es el 3 de abril del 2018 obviamente Y bueno Van a especificar más detalles todavía en lo que es en el invitacional Bueno en este caso ya saben como siempre todos sabemos Lo van a hacer ya saben lo que es en el invitacional De Rainbow Six En este caso pues del torneo ¿no? Dice que va a tener una colección exclusiva Skin de armas Uniformes Y bueno obviamente esto nada más va a durar durante lo que es el Odd Break ¿Ok? Esto nada más va a durar durante lo que es el Odd Break Así de que pues bueno La verdad es que yo digo que eso se va a poner Se va a poner muy muy pinche Hard Call Confis La neta está muy chingón Bueno quería dejar pasar lo que es la oportunidad Ese es el nuevo trailer de lo que va a pasar en Operación Break En Odd Break ¿Vale? Así de que pues bueno No nos queda más chicos Que esperar ya a que salga wey Ya me urge que llegue lo que es Marzo De verdad ya me urge que llegue lo que es Marzo chicos Para ver que pedo Porque supuestamente se estaba rumorando De que iba a haber un agente mexicano Todavía no es seguro ¿De acuerdo? Todavía no es seguro Pero estaban así Estaba viendo rumores De que iba a haber lo que era un este Iba a haber ¿Cómo se llama wey? Iba a haber Un agente mexicano Así de que Pues bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Lo que es este video Este nuevo trailer Que la verdad yo creo que va a estar Muy muy chingón Y pues bueno Vamos a ver Vamos a esperar wey La verdad es que Muy ansiosos de que ya salga Lo que es Operación Odd Break Precisamente para Rainbow Six Wey Todo este desmadre Y pues bueno Así de que Pues bueno chicos Yo me despido ya saben Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besote en su pinche nalga derecha Yo soy el pinche Chavid Y hasta la próxima chicos Bye bye Mamá me va a estar muy muy mamón cabrón Abue Abue